En este vídeo vamos a continuar utilizando la calculadora para aprender nuevas características y técnicas y habilidades con CUTE. En este vídeo vamos a intentar dar funcionalidad a todos los botones que hay aquí o a varios botones de los que hay aquí de una forma avanzada diríamos. Y es que aquí como veis hay muchos botones y en principio lo que estamos pensando, lo que pensaremos en hacer es hacer un slot en el diálogo para cada botón y conectar la señal CLICKED de cada botón con un slot distinto. Esto lo podemos ver aquí, yo podría hacer aquí un slot, slot botón 1 y a continuación hacer slot botón 2 y a continuación hacer slot botón 3 y ir preparando varios slots aquí que después tendría que implementar uno por uno. Como podemos suponer esto es una atrocidad porque el código de cada uno de los botones es muy similar o igual prácticamente, lo único que cambia es el texto o el dígito que cada botón causa o cada botón añade aquí en la numeración que aparecerá en el display de la calculadora. Por tanto siendo el código igual lo que no podemos hacer es repetir el código 10 veces y por eso nos planteamos tener un único slot y esta es la novedad digamos principal o el punto de partida de este ejercicio. Vamos a tener un único slot aquí, solo uno y este slot va a ser activado por cualquiera de los botones que hay en el diálogo. Voy a ampliarlo incluso los botones que no son numéricos, que no son un dígito. Bien, pues ya está la declaración del slot aquí. Voy a pasar a la implementación y en la implementación pues ya he preparado aquí un slot y como tengo muchos problemas entre manos antes de poder ver la funcionalidad final de que cada botón produzca en el display el efecto deseado, pues he puesto aquí como código del slot simplemente close, es decir, lo que espero es en definitiva que se cierre el diálogo al pulsar cualquier botón. Esto será provisionalmente, será una fase intermedia para verificar que he logrado conectar cualquier botón, la señal de cualquier botón a este slot. Y esto voy a empezar a hacerlo poco a poco aquí en el constructor. Aquí estoy conectando la señal click del botón 1 a este slot que tenemos aquí. Bueno, tendría que hacer lo mismo con otros botones, pero repito, insisto, en programación lo que hay que hacer es probar cuanto antes, hay que dedicar el máximo esfuerzo a probar. Entonces, como hace tiempo que no ejecuto nada que tenga comportamiento, pues voy a probar sencillamente el botón 1. Entonces, guardo esto, ya está guardado, voy a cerrar y voy a compilar. Bien, compilar ha compilado bien, pero ahora cuando ejecuto, observemos que me aparece aquí un error que ya apareció en otro ejercicio anterior y que ya dije que teníamos que fijarnos, teníamos que fijarnos muy, 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 muy fiacentemente en este tipo de errores. Me está diciendo que no hay un slot llamado slotBotón del objeto QDialog, ¿de acuerdo? No encuentra ese slot. Entonces, esto me produce a mí una sospecha de que me he equivocado escribiendo algo. Pues bien, yo vengo aquí y verifico. El método que estoy implementando es calculadora slotBotón, que no me ha dado problema de compilación. Y aquí es slotBotón, en el apartado Publix Slots, esto lo estoy haciendo bien. De hecho, puedo provocar un fallo, puedo equivocarme aquí, puedo equivocarme aquí, he cambiado el texto, el nombre del slot, y al hacer Make me doy cuenta de que me aparece ya un error de compilación, que me dice, slotBotón no está declarado. ¿Cómo estás implementando algo que no está declarado? Ese es el error slot. Luego, esto estaba bien escrito y no se reconoce como slot. Bien, ¿dónde está el problema? El problema es que esto no es C++. Esto ya lo dije, no es C++, es una ampliación de C++ que produce QT y hay que indicarle al proceso de compilación aquí, que esto va a ser un objeto de tipo QT. Hay que poner esta palabra, QObject, esta palabra desencadena muchos cambios en el proceso de compilación, muchos, muchos, y entonces se procesará esto como esperamos que se procese creando un slot. Bien, esta palabra es importante ponerla, voy a guardar, voy a compilar y ahora al compilar me va a dar otro error. Aquí está. Y el error es ciertamente extraño y por eso mismo no podemos olvidarlo porque si nos vuelve a ocurrir, estaremos dándole vueltas, dándole vueltas sin saber qué es lo que está pasando. El error me dice aquí, referencia uvetable for calculadora sin definir y se queja en el constructor, se me queja en el constructor. Bien, esto, el origen del error, yo no lo sé, yo no lo sé. Sé el diagnóstico, sé parcial, no sé el diagnóstico total y sé el tratamiento. ¿Y el problema dónde está originado? Y el problema es que al poner esto e indicarle que esta clase es especial, es de tipo, o es una clase con esta característica, el proceso de compilación que teníamos hasta ahora no lo preveía. Es decir, el proyecto, tal cual se había generado el makefile y toda la configuración del proyecto, no tenía esto previsto. Lo que tenemos que hacer otra vez es volver a regenerar el proyecto. Recuerdo, voy a hacerlo a mano. Hay que hacer kumai-project, habría que hacer jute más igual widgets y añadir esto al fichero del proyecto creado, al calculadora.pro. Ahora hay que regenerar kumai y ahora con el proyecto regenerado hay que ya compilar y esto ya compila. Y si nos fijamos, está generando y compilando un código intermedio, está compilando este otro fichero llamado moccalculadora.cpp. Y aquí ya ha habido la compilación completa y ya puedo ejecutar calculadora y al pulsar el botón 1, veis como el diálogo se cierra. He logrado conectar ya completamente este botón con este slot. Y bien, lo que aquí se presupone es que voy a poder copiar y pegar esto muchas veces y puedo cambiar el nombre de los objetos cuya señal estoy conectando con este slot. Por ejemplo, lo que acabo de hacer aquí es conectar las señales de los tres botones al mismo slot. Esto voy a compilarlo. Como no puse el nombre completo, ahora estoy pagando las consecuencias de no haber bautizado bien a todos los botones. Esto no pasa nada. Voy a hacerlo con dos botones y aquí veréis que los botones estos no tienen efecto, pero el 1 y el 2, el 2 por ejemplo, me cierra el diálogo. Porque he conectado el botón 2 ahí. Bien, como podemos ver, yo debería, o debería no, podría, podría repetir estas conexiones de señales a razón de una por cada, una línea por cada componente gráfico, por cada widget o por cada botón de la calculadora y me aparecerían ahí varias líneas. Y esto, pues no está bien, no es muy elegante ni es muy, en fin, esto hay que intentar compactarlo un poco más. Y aquí es donde vamos a aprender. Lo que vamos a hacer es acceder a todos los componentes, uno por uno, todos los componentes que están incrustados en la calculadora. Todos esos botones que hemos puesto e incluso el line edit que hemos puesto y si hubiese otros también, vamos a acceder a ellos de una manera más automatizada, más mecanizada. Y después tomaré uno por uno para intentar realizar la conexión del slot y botón. Bien, lo que quiero hacer, más o menos lo he escrito aquí, lo que quiero en un primer paso es meter a todos los botones de la calculadora en una lista. Tener todos los componentes de tipo botón en una lista. Y a continuación, cogeré uno por uno todos esos botones. Entonces, todos los botones en una lista y después esa lista se recorre y por cada elemento de la lista que debería ser un botón, hago la conexión de la señal de ese botón y el slot, que siempre va a ser este slot de aquí. Bien, pues investigando, viendo, estudiando Qt, existe una función llamada FindChildren, que es una función definida en la clase QObject. La clase QObject, recordemos que es la clase madre de todas las otras clases que hay en Qt. Si heredas de QDialog, como estamos haciendo aquí en calculadora, ya heredas también de QObject y tienes la función FindChildren. Esta función lo que hace es devolverte una lista de todos los elementos widgets metidos dentro de este objeto. Y esto yo lo he querido reflejar, pues como veis en esta línea de código, es una forma rápida de entenderme y de poder explicar un poco lo que está pasando. Una vez obtenida la lista, lo que puedo hacer es recorrerla y elemento a elemento, acceder a ese elemento y manipularlo como yo desee. Entonces, esto sería un bucle for genérico en el cual se va a recorrer todos y cada uno de los elementos que tiene esta calculadora mostrados. Porque he obtenido una lista y de esa lista ahora voy elemento a elemento. Y concretamente lo que voy a hacer es coger los elementos uno por uno y como aquí veis, vamos a conectar la señal Triggered, que no es Triggered, será Clicked, del botón al Slot, SlotBotón, que es siempre el mismo Slot. Esta es la intención. Bien, pues voy a mejorar un poco esto. Aquí lo que estoy queriendo realmente es declararme un puntero a un botón, a un QPushButton, que son los objetos que estoy aquí conectando. Ya he puesto aquí la señal Clicked y aquí voy a poner un punto de coma para que quede un poco más claro. Esto es lo que quiero. Lo que pasa es que voy a volver aquí, voy a repetir, este método es un método que tiene toda clase, todo objeto de tipo QObject. Es decir, yo mismo, la calculadora misma, tiene este método. Por tanto, puedo hacer esto, thisFindChildren, y accederé a la lista de todos los elementos. Bien, pero acceder a todos los elementos me puede plantear un gravísimo problema, ya que puede haber elementos que no sean botones. Por ejemplo, en la calculadora hay un LineEdit y podían haber, o hay, de hecho, Layouts en la calculadora, que también pueden aparecerme en la lista. Esto no lo sé, pero imaginad que meto, además de botones, otros elementos, otros widgets. ¿Qué ocurre? Que todos esos widgets se meterían en la lista y aquí yo estoy eligiendo elemento, elemento de la lista y estoy asumiendo que la lista solo tiene botones. Y hago esta asignación y esta asignación no puede hacerse con un objeto que no es de tipo botón. Por tanto, tengo un problema y es que este método me está devolviendo todos los elementos. Bien, la verdad es que no he terminado de escribir este método y la verdad es que esto es un problema ya previsto por Qt. Entonces, si vamos a la ayuda de Qt y vemos la clase QObject, aquí observaremos que hay varios métodos llamados FindChildren y vemos que tiene una declaración un poco extraña y me devuelve un QList y entre menor y mayor me pone una T. Bien, esto son métodos genéricos, son métodos en los cuales hay algún tipo de dato que no está terminado de especificar y el programador tiene cierta libertad para especificar el tipo de dato a última hora. Por ejemplo, comparemos con el método este, Inerits. Inerits es un método que le pasas necesariamente un vector de caracteres y que devuelve necesariamente un BULL. Ya no hay ninguna variación. Sin embargo, aquí lo que se está diciendo es que se devuelve una lista, pero el tipo de los elementos de esa lista no está especificado. Bien, si voy aquí y me leo la ayuda rápidamente, la voy a interpretar yo, me dice que FindChildren es capaz de devolver una lista de todos los elementos gráficos metidos dentro de un cierto contenedor gráfico, como un Qubitjet. Y me pone tres ejemplos que aclaran bastante. Entonces, en el primer ejemplo, hay un contenedor, podemos pensar que es nuestro diálogo calculadora, el equivalente a nuestra calculadora, un parent Winset, una ventana padre, y llamando a FindChildren se le pasa aquí el tipo este que no estaba en la ayuda determinado. Y aquí en el momento de ser llamado este método, se le indica el tipo que se está esperando. Bien, este tipo, aquí entre paréntesis aparece también WichetName. Aquí lo que está ocurriendo es que se está solicitando encontrar y meter en una lista todos los componentes hijos que sean de tipo QWichet asterisco y cuyo nombre, el nombre que le hemos dado, por ejemplo, en el designer, sea WichetName. Podían haber varios con ese nombre, con la propiedad nombre, no podían haber dos atributos con el mismo nombre, eso también es verdad. Pero bueno, la propiedad y el atributo coinciden cuando lo hacemos con el designer, pero si estuviésemos programando, podría haber varios elementos con una cierta propiedad que no hemos utilizado llamada WichetName. Y esto me devolvería una lista. Bien, el otro ejemplo nos va a ser mucho más provechoso. En el otro ejemplo, fijémonos que no filtramos, no ponemos aquí ninguna cadena, no ponemos ningún nombre de objeto y por tanto no va a fijarse en los nombres de los objetos. Solo vamos a fijarnos en el tipo de los objetos. Entonces lo que estamos haciendo es diciéndole al contenedor padre, dame todos los hijos, todos los componentes que estén dentro de ti, que sean de tipo QPushButton. Bueno, esto sí que nos interesa y esto es interesante porque vamos a filtrar y dejar fuera todo lo que no sean QPushButton. Bien, esto vamos a implementarlo aquí. Entonces lo que hemos de hacer es llamar pasando, aquí pasándole como tipo a filtrar QPushButton y filtraremos todos los botones. Ahora la lista, la lista resulta que también es un tipo de dato, QList es un tipo de dato también genérico, es un template. Entonces aquí voy a tener que terminar de especificar bien la lista, acabar de decir todos los datos necesarios, todos los tipos necesarios para poder construir esta lista. Y entonces hemos de indicar esto, QList y aquí QPushButton asterisco. Bien, pues ya lo tenemos. Tenemos ya la lista de todos los botones de esta ventana. Y ahora vamos a recorrer esto y podríamos hacerlo así, podríamos hacerlo así, y supongo incluso que podría compilar. Voy a probarlo. Efectivamente compila y funciona. Me había dejado aquí la declaración de la variable i y funciona ya totalmente. Ahora haré la demostración. Ejecuto la calculadora y pinche el botón que pinche. Voy a pinchar este. Funciona. Este. Funciona. Bien, ya he logrado conectar todas las señales de todos los botones al mismo slot. Esto mismo que he hecho aquí con este for, puedo utilizar un for each, que es una construcción propia de Qt que imita otros lenguajes, en la cual puedo hacer esto. Puedo declararme aquí el botón, un botón, y aquí pasar lista. Y lo mismo que hacía antes, lo puedo hacer así. Olvidándonos de recorrer una lista como si fuese un vector. Esto también compila y se ejecuta y funciona igual. Ahí lo tenemos. Bien, pues ya tenemos la mitad del problema, la mitad fácil, aunque esto es ciertamente avanzado, esto es ciertamente complejo. Ahora aquí me queda la segunda parte, que básicamente lo que se va a hacer aquí es esto. Leer el dígito del botón, en primer lugar, y añadir ese dígito al display. Esto en principio es bastante fácil, porque voy a declararme un Custring o un Cuchar. Podría hacer un Custring o un Cuchar. De momento voy a hacer un Custring, voy a hacerle carácter, y aquí lo que voy a hacer es leer el carácter del botón pulsado. Voy a llamarle sí, así. Esta es la idea. Me declaro un botón, me declaro una variable de tipo botón, o de tipo puntero botón, y aquí es lo que no sé todavía qué hacer. Pero la cuestión es que espero, tengo la esperanza de que aquí esté el puntero al botón pulsado. Y lo que voy a hacer es algo un poco astuto, porque realmente, bueno, me aprovecho, me aprovecho de que los botones que vemos aquí tienen un texto, y ese texto coincide con el carácter que quiero añadir. Es decir, si pulso un 7, quiero que aquí aparezca un 7. Por tanto, mi idea es leer ese 7, acceder a ese 7, capturarlo y aprovecharlo para añadirlo al display que vemos arriba. Bien. La cuestión es esa. ¿Cómo saber el botón que ha sido pulsado? Esto, hemos de reflexionar un poco, parar y reflexionar, y pensemos que este es un slot. Este es un slot que se ejecuta por culpa de una señal. Este es un slot que se ejecuta por culpa de una señal de muchos botones posibles. Hemos hecho una conexión masiva de botones a este slot. Y cuando se ejecute el slot, cuando se ejecute el slot, no sabemos qué componente o qué botón es el culpable de haber desencadenado la señal que ha hecho que se ejecute este slot. Entonces, aquí hay que recurrir otra vez a funciones y a ayudas que ofrece Qt y lo que tengo que hacer es preguntar acerca de cuál ha sido el componente culpable de enviar la señal. Entonces, hay un método, otra vez de la clase QObject, este método, estoy escribiéndolo aquí, este método, QObject Sender, es un método que devuelve el componente culpable o causante de que se esté ejecutando un cierto slot. Si voy a la ayuda, voy a la ayuda de la clase QObject, veo que hay un método llamado Sender. Aquí lo tengo. Entonces, pincho en él y me dice que devuelve un puntero al objeto que envió la señal. Esto es lo que he dicho. Y bla, 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 bla. Y te advierte un poco que esta función viola el principio de modularidad de la orientación a objetos. En fin, te lo avisa. Bien, entonces pensemos que el día que alguien programó este método, no sabía que hoy íbamos a usar objetos de tipo botón. Y pensó que, bueno, que el objeto, el tipo, el tipo de objeto que puede enviar una señal es tan diverso, es tan diverso, es tan diverso que, claro, el método este no puede responder con el puntero a un botón o con el puntero a un widget o con el puntero a un desplegable o a cualquier otro widget o elemento capaz de enviar señales. Entonces, el programador que tuvo que hacer este método, lo único que podía hacer era devolver un puntero en objeto. Es lo único que podía hacer, porque hay una diversidad de clases distintas, todas hijas de QObject y cualquiera de ellas puede enviar señales. Entonces, esto es lo único que puede hacer ese programador, devolver un objeto. Por tanto, yo me voy ahora aquí a programar y puedo llamar a esto, puedo llamar QObject, esto es una clase, perdón, es un método de clase estático, si no me equivoco. Ah, no, es Protected. Bueno, mejor. Así. Puedo llamar a Sender, ¿vale? Y esto, a ver, voy a quitar esto, voy a quitar esto y voy a comentar esto de aquí para compilar. Esto no va a funcionar. Voy a poner aquí QObject para forzar la compilación. ¿Por qué estoy haciendo aquí? Haciendo caso. Estoy haciendo caso de la ayuda de este método, que me indica, aquí lo vemos, no, mejor lo vemos aquí. Y me indica la ayuda, la tengo aquí arriba, me indica que devuelve un objeto de tipo QObject. Pues yo, como soy obediente, me declaro un objeto de tipo QObject. Bien, si esto lo guardo y lo compilo, la compilación va a funcionar, espero. Ahí está, esto es un warning. La compilación ha funcionado. Pero yo ahora no puedo hacer esto. Botón pulsado, flecha Text. ¿Por qué? Pues porque Text no es un método. No es un método de QObject. Text es un método de algunas clases, en concreto de la clase botón, pero no es un método de QObject. Entonces, si intento compilar esto, me va a dar un error y me va a decir que Text, ahí lo tiene, te lo dice muy claro, dice, la clase QObject no tiene un miembro llamado Text, no tiene un método llamado Text. Entonces, aquí aparece un problema, y es que yo sé que Sender me va a devolver un botón, porque solo hay botones conectados a este slot. Yo lo sé. Pero, tal y como está programado, a día de hoy, Sender devuelve un puntero a un QObject. Sender devuelve un puntero a un QObject. Y yo, aquí, estoy intentando manipular esto como puntero a QObject. Bien, voy a cambiar la definición. Yo sé que esto es un QPushButton. De acuerdo, entonces, mi solución primera es declararme esto como QPushButton. Al fin y al cabo es un puntero, y un puntero es una dirección de memoria. Entonces, al hacer esto, el compilador tampoco va a tragar. Y el compilador te va a decir, conversión inválida, de puntero a QObject a puntero a QPushButton. Y esto es un poco, aquí, esto es un poco comprensible. Si pensamos, por ejemplo, pensemos en un ejemplo real de la vida real, por ejemplo, en los muebles. Si yo tengo la clase mueble, voy a poder hacer herencia y tener la clase mesa y la clase silla y la clase armario. Entonces, lo que puedo afirmar es que una silla es un mueble. Un armario es un mueble. Pero no puedo decir que un mueble cualquiera es una silla. Eso no lo puedo afirmar. No puedo decir, si tengo un mueble, no puedo estar seguro de que ese mueble sea una silla. Solo porque tenga en una variable mueble. Entonces, esto lo reflejo aquí. Si tengo un mueble m, yo puedo hacer esto, algo así como... Puedo hacer esto, puedo declararme una silla, puedo declararme una silla, que exista una silla, y esa silla guardarla dentro de un objeto de tipo mueble. Porque un mueble es una silla. Pero yo no puedo hacer esto, una silla S, no puedo hacer aquí, llamar al constructor. Esto si queréis, podéis hacerlo así, o si estáis acostumbrados, podéis hacerlo vía punteros. Es lo mismo. De acuerdo, entonces, yo tengo una silla, me creo una silla, y esa silla la puedo guardar dentro de un puntero mueble. No pasa nada porque una silla es un mueble. Y mueble sirve para guardar sillas. Si tengo, digamos, un almacén de muebles, voy a poder guardar sillas. Pero si tengo un almacén de sillas, yo no sé si voy a poder guardar un mueble. Si yo tengo un lugar en la casa pensado para guardar una silla, pues no voy a estar seguro de ahí poder guardar un armario. Pero si tengo un lugar para guardar cualquier mueble, seguro que en ese lugar puedo guardar una silla. Bien, esto es un poco lo que ocurre aquí mismo. Aquí tengo un objeto de tipo mueble y aquí tengo un objeto de tipo silla. Entonces, el compilador no se fía, no me deja. Lo que ocurre es que yo sé, positivamente, que esto solo van a ser, solo van a ser, Qpushbutton, solo van a ser sillas, por seguir el ejemplo. Pues porque yo, por ejemplo, en mi casa solo he comprado sillas. Y como solo tengo sillas, si tengo un lugar para almacenar sillas, cualquier mueble de mi casa cabe ahí. Porque solo tengo como muebles sillas. Y esto es un poco lo que ocurre aquí. Yo sé que Sender me va a devolver un Qpushbutton. Bien, pues lo que tengo que hacer aquí es pasar por encima del compilador. Es obligar a que tenga confianza ciega en mí. Es indicarle que se trague esa comprobación que hace de que los tipos son adecuados, se la trague y se la calle. Esto en C se puede hacer, posiblemente lo sepáis, pero en Qt hay una forma concreta de hacerlo. Y en C, el casting, que es como se dice esto, que vamos a hacer en C, se hace en Qt, se hace con un tipo, una macro, no sé si es una macro, una función, etcétera, de Qt, que es QObjectCast. Y aquí en QObjectCast indicamos el tipo al que queremos hacer el casting, el tipo al que queremos convertir o al que queremos transformar otro dato, otro tipo. Y esto se hace así. Y aquí entre paréntesis he de poner, esto es un método, esto es un, bueno, como si fuese una función. Así, entre paréntesis. Así. Voy a poner paréntesis, espacios, para que sea más visible. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, convierte esto que tienes aquí, que esto aquí es de tipo QObject, conviértelo a QPushButton. Vale, entonces aquí voy a poner un comentario. Voy a indicar aquí que esto es de tipo QObject asterisco. Y esto, que es de tipo QObject asterisco, aquí, yo aquí lo transformo, lo transformo a tipo QPushButton. A tipo QPushButton, voy a ponerlo aquí. Ahí está. Un poco esta es la representación. Esto que es de tipo QObject, lo transformo a tipo QPushButton. Es como si aquí tuviese un mueble, y aquí le digo, haz que el mueble sea una silla. Evidentemente esto funciona porque estoy seguro de que son todo QPushButtons. Bien, y ahora ya lo tengo. Ya tengo el botón pulsado, y el botón pulsado sí que tiene text. Sí que tiene text. Bien, voy a guardar esto, voy a compilar. Como veis, el compilador, aquí se me ha olvidado poner unos paréntesis, aquí, aquí, unos paréntesis ahí, para llamar a text, que es el método de la clase QLineEdit. Esto ya funciona, y funciona, funciona, funciona. Es decir, lo he hecho aquí, y ya veis como van apareciendo números. Ojo porque lo he hecho para todos los botones, y por tanto, estos cuatro botones están aquí. Funcionando indebidamente para lo que es una calculadora, pero con el resto de botones ya lo he conseguido. Y esto era el objetivo final de esta lección.